Rompiendo mitos número uno voy al fisio a que me den masajes somos fisioterapeutas no masajistas nuestro trabajo no es sólo dar masajes es una herramienta más dentro de nuestras múltiples opciones de tratamiento nosotros realizamos intervenciones a nivel de educación en dolor prescripción de ejercicio tratamiento seguimiento de patologías planificamos entrenamientos realizamos muchísimas más cosas aparte del masaje el masaje es una herramienta dentro de las terapias pasivas como puede ser la punción seca el masaje la movilización la manipulación o el estiramiento es una herramienta más de las que tenemos pero en su trabajo es mucho más completo que sólo realizar masajes así que mito número uno desmentido no somos masajistas somos fisioterapeutas rompiendo mitos número dos soy demasiado mayor para hacer ejercicio es un pensamiento muy instalado dentro de nuestra sociedad actual la realidad es que es falso podemos hacer ejercicio desde que nacemos hasta que morimos nacemos haciendo ejercicios de fuerza y hemos de morir haciendo ejercicios de fuerza el tema está que como todo hemos de encontrar nuestro nivel no por tener más de 50 años sólo podemos hacer natación y caminar o marcha nórdica podemos hacer entrenamientos de fuerza entrenamientos de equilibrio estiramientos más un tema de equilibrio tenemos diferentes capacidades y diferentes tipos de entrenamiento que tenemos que personalizar y adaptar a nuestras capacidades individuales pero no por ser mayor no puedes hacer ejercicio hemos de morir haciendo ejercicio así que mito número 2 desmentido rompiendo mitos número 3 estoy demasiado gordo para hacer ejercicio necesitamos entrenar para poder luchar contra el sobrepeso y la obesidad el tener más grasa que músculo nos está afectando a nuestros sistemas digestivo endocrino emocional inmunológico nos afecta en todos los aspectos entonces tenemos que luchar contra la normalización del sobrepeso y de la obesidad para poder estar en estados más saludables entonces para poder luchar contra esta obesidad aparte de otras herramientas como el ayuno intermitente y otras herramientas que necesitaremos lo primero y esencial es la quema de grasa a partir del entrenamiento si no nos movemos no quemaremos esa grasa entonces para evitar estar gordos necesitamos entrenar entonces mito desmentido rompiendo mitos número 4 levantar peso es malo para la espalda la espalda es una de las estructuras más fuertes y más resistentes del cuerpo humano entonces este mito es falso como todo nuestra espalda tiene que ser entrenada ha de ser fuerte ha de ser resistente ya de ser flexible nosotros tenemos unos estímulos mínimos y unos máximos en los cuales nosotros nos movemos correctamente el tema está en que hemos de definir cuál es ese estímulo si son 5 kilos 20 kilos 30 kilos y a partir de ahí entrenar y reforzar esa espalda pero levantar peso no es malo para la espalda ni hay una técnica correcta para levantar peso hay una manera de levantar peso que cargas la espalda y otras las piernas pero lo importante es tener una espalda fuerte para cuando tires de la espalda y tener unas piernas fuerte para cuando levantes peso usando las piernas pero lo más importante es tener una espalda y unas piernas fuerte y así nunca te harás daño levantando peso así que mito desmentido rompiendo mitos número 5 correr desgasta las rodillas es un mito que es falso correr en exceso es malo para las rodillas pero correr de una forma amateur con conocimiento con un buen tono muscular con una fuerza correcta de las piernas y entre unos mínimos y unos máximos de las capacidades de la persona no es malo está demostrado que reduce a menos de un 5% la posibilidad de tener atroces ser corredor amateur el que corre profesionalmente y corre demasiados kilómetros tiene casi el mismo por ciento del mismo porcentaje perdón que el sedentario entonces correr es bueno aumenta la fuerza de la pierna entonces eso descarga la articulación por lo tanto es un estímulo muy bueno para las piernas siempre y cuando se haga acorde a las capacidades del individuo y nunca en exceso así que correr es bueno para las rodillas así que mito desmentido rompiendo mitos número 6 voy al osteópata a que me recoloque los huesos es un mito falso los osteópatas no recolocan huesos eso se o lo se hace cuando hay una luxación a nivel articular y es un médico el que realiza esa intervención normalmente nosotros lo que realizamos son unas manipulaciones donde mandamos un impulso a articulación que queremos manipular en este caso para generar una una por un efecto simpático en esa articulación y ayudar a la inhibición de las vías descendentes del dolor para que eso mejore vale pero no estamos recolocando huesos el objetivo de la manipulación es ganar un poco de amplitud de movimiento aliviar tensiones de esa zona porque hay músculos que se insertan en esas articulaciones y sobre todo provocar un estímulo a nivel neurológico donde inhibimos el dolor y ganamos un poquito de amplitud de movimiento pero la realidad es que no recolocamos huesos así que emito desventajos en mi casa no recolocamos